Vamos con esta información que concierne a una huelga, una protesta que están realizando radiólogos en demanda de un aumento salarial aquí en el hospital Doctor Toribio Bencosme. Estos técnicos paralizaron labores hoy lunes en todos los hospitales del país en demanda de nombramiento de aumento salarial. El personal solo está realizando capturas de imágenes de emergencias y pacientes ingresados y solo están paralizados los servicios externos. Tenemos detalles de esta información en lo que compete a nuestro municipio, Moca. Nos trasladamos al hospital Doctor Toribio Bencosme. A los atropellos que hemos tenido por el Servicio Nacional de Salud, porque hemos sido excluidos de lo que fue la nivelación salarial, fue algo que inició prácticamente hace ya casi un año con las negociaciones con Baja Salud. Estamos aquí reunidos, como ven, estamos todos vestidos de luto, por la sencilla razón de que nos sentimos excluidos por el Servicio Nacional de Salud. Hemos sido llamados vagos cuando es algo que es mentira. Al doctor Nelson Rodríguez Monegro, que revise la estadística, que no es cierto que él dijo que nosotros somos vagos. Nosotros trabajamos más que cualquiera en el área de salud. Por eso nosotros estamos aquí, por varias razones. Es cierto que él dice que estamos pidiendo demasiado, pero es que esta área nunca se ha tomado en cuenta. Y esta área es tan importante como son los médicos de una emergencia, como son las enfermeras. Entonces, por tal razón, tiene que revisar nuestra clase. El sector salud de República Dominicana tiene sus altas, tiene sus bajas, continúan las protestas, sobre todo concerniente al tema del salario. A veces da pena que usted vaya al hospital de aquí. No hay placa. No, se acaban los materiales, se dañó la maquinaria. Y quién sabe cuándo lo vuelvan a arreglar. Yo creo que con tanta malversación de fondos que existe en la República Dominicana y a veces vemos funcionarios que van a un restaurante, no le pesa gastar 100 mil pesos. Y usted sabe que así, no le pesa gastar 100 mil pesos en una noche, en par de vinito, par de carnita, y qué sé yo qué. Mientras tanto, el pobre no puede hacerse una placa en los hospitales cuando es un derecho fundamental del ser humano de que exista la salud gratuita que debe asegurar, sobre todo el gobierno. Va a continuar desmoronándose la salud en República Dominicana. Fundamental para que este país continúe como quieren algunos en el gobierno, que continúe supuestamente bien. No, 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 no.